Te voy a contar rápidamente mi primer beso. ¿Cómo fue? Fue en Benevisión. El libreto decía un beso desaforado. Nada más y nada menos que a Susana Duin. ¡Uf! Un chamo que hace tres años estaba en Barquisimeto y le pregunto a don Enrique Alzugaray, un gran actor cubano extraorreado y ha fallecido, que era un beso desaforado. Cuando le ponen a uno de los actores la palabra desaforado, usted tiene que meterle la lengua a la actriz. Yo, ¿cómo? Yo puedo hacer, haga eso. Pero seguro, sí señor, desaforado significa lengua en el argot de la televisión. Y la señora Susana, ella lo sabe. Claro que lo sabe, a ella le encanta. Porque los besos de ella son con lengua, si no, ella no va a hacerle... Oye, cuando Enrique Azugaray me dice esa vaina, lo jodieron cinco y acción, pana, me le fui encima. Yo tenía que agarrarla así, darle el beso y llámela para un cuarto. Agarró a la señora Susana y le metí aquel jamón, pan. La señora Susana pegó un grito. ¡Ay! Ella era zurda. Me ha metido un coñito. Y yo, coño, ¿y ese cuerpito? ¿Cómo se mantiene tan bello? Y ella me daba letra de cómo se mantenía su cuerpo lindo. Y de repente llegó un motorizado. Esto te estoy contando, es verdad. Llegó un motorizado y me apuntó con una pistola. Y me dice, dame el reloj, guón. Dame el reloj, guón. Ese tipo, muchachito. Aunque de vaina le cabía el casco. ¿Sentiste Franklin cuando te viste por primera vez en televisión? De todo, de todo. Me acuerdo con un amigo mío llamado Alfredo el Pajalarga. Todavía existe, llega el 23 de enero. Malandrísimo. Cuando yo le digo, mire, voy a traer televisión. Oye, yo era muy malandro también. Yo voy a traer televisión, papá. Alfredo, voy a traer televisión. La novela Rafaela, médico número uno. El tipo se me queda mirando. Ay, papá. Mira que todos los sitios que te traerán en televisión al final terminan dando culé. Porque va culé. ¿Tú eres loco, vale? Ay, Dios mío. Hoy nos vestimos de gala en Sindrama Night Show porque tengo una verdadera leyenda a mi lado. Estoy temblando. Tengo esa misma emoción de cuando tenía seis años y lo vi por primera vez. Franklin Virgo. Más de 50 años de carrera como actor. Por cierto, ya esta semana cumpliste año, ¿no? 70 años. Sí, sí, 70 años. Y mi mujer me dio el mejor regalo. El día domingo en la mañana me preparó un hervido sabroso, unos sándwiches. Nos fuimos para la playa y la pasamos muy bien. Es el regalo que pudimos disfrutar juntos porque ella y yo vamos a cumplir también 33 años. De casado. 30 de casado y 33 juntos, ¿no? La edad de Cristo. Exactamente. Crucificado. La edad de Cristo. Así es. Franklin, llevas el nombre Venezuela en alto. Donde te paras, Franklin, eres el gran actor, la verdadera leyenda. Ahora formas parte del elenco de una gran película, Simón, esta película venezolana, bueno, que está en boca de todos y de todos los venezolanos que están dentro y fuera de nuestro país. Cierto. ¿Qué significó ese proyecto para ti? Y esta semana vimos que la película no está en los Oscars. ¿Cómo te sientes? Bueno, era de esperarse que no estuviese en el Oscar. Demasiado intento de querer aparentar ser democráticos la gente del cine. Los que manejan el cine en Venezuela, la ANAC, el cine, las directivas de la Villa del Cine, etcétera, etcétera, está en manos de la tiranía venezolana. Bueno, intentaron jugar a la democracia, evidentemente Simón es una tremenda película. Yo no digo que las otras que compitieron no lo sean, no las he visto, pero Simón desde todo punto de vista es una gran película y gana mejor película, mejor guión, mejor fotografía. Y el actor de reparto cayó en mi persona por ese papel del coronel Lugo de apenas 4 minutos 50 segundos en la película. Bueno, nos ganamos el festival y también ganamos el derecho a representar a Venezuela en los Goyas, allá en España. El vuelo que levantó, la polvareda que levantó Simón. A nivel mundial, por ejemplo, hace dos días un soldado en Panamá estuvo full en Madrid, full en Argentina, full en Chile, en Perú, Miami, Los Ángeles, Nueva York, full en todas partes. Por supuesto, esa expectativa que armó la película, ellos tenían que cortarle las alas para que no llegara a los Oscars. Y efectivamente fue así, con una cantidad irregularidad entre ellas, personas que votaron para que Simón no fuera el Oscar, que pertenecían o pertenecen al personal de producción de la película que va a representar a Venezuela en los Oscars. Franklin, para la gente que no ha visto la película, ¿por qué tienen que verla? Bueno, Simón es una película que tiene que ver con Venezuela, evidentemente. Es la historia de un joven que se llama Simón, en honor a todas las personas que combatieron en las protestas de 2017, y que muchos de ellos perdieron la vida y que apostaron por una mejor Venezuela y que fueron y fuimos engañados no solamente por la oposición falsa a la crana vendida, sino porque en un momento determinado el mundo o los países importantes democráticos nos dejaron solos y cambiaron la política en cuanto a Venezuela. ¿Qué se siente como actor interpretar a un personaje que hace todo eso que no te gusta y que has estado en contra públicamente, porque lo has hecho en medios de comunicación, tanto digitales como en televisión tradicional? Bueno, la oportunidad que tengo, primero como periodista, como comunicador, como artista, pero fundamentalmente como venezolano, es bueno que tengo de poder, a través del arte de la actuación, hacer una denuncia como efectivamente la he hecho. Ese personaje, el coronel Lugo, es la antítesis de lo que yo soy como persona. Sin embargo, en la película es la representación de Lucifer. El coronel Lugo es un, entre comillas, un hombre que fue preparado para que le hiciera daño al ser humano. Frankie, muchas personas cuando salen de ver la película sienten que no hemos, y me incluyo porque me pasó, sienten que no han sanado esas heridas, ¿sabes? De lo que nos tocó vivir en Venezuela, lo que nos tocó al salir de nuestro país y cuando nos enfrentamos a esa realidad que tú mismo has mencionado. ¿Qué sentiste cuando viste la película por primera vez? Primero no me reconocí, pero yo no me había visto hasta ese momento. Cuando yo me vi la película, la vi en el Florida Field Festival, en Orlando, de verdad me quedé conmocionado. Yo no paraba de llorar, no paraba de llorar, porque ¿qué vi? Vi a un personaje que tortura, mata al pueblo venezolano. Bueno, tú dijiste algo importante, pienso que esas heridas no se han sanado. Es que no se van a sanar. Cuando a mí una persona, un artista o whatever, quien sea, me dice, bueno, estoy en Venezuela y estuve en Venezuela y yo creo que las cosas ya han mejorado. En Caracas tú puedes comprar y bueno, yo hice un tanque y tengo agua. Yo, hermano querido, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿De qué me están hablando? O sea, Caracas no es las Mercedes, Caracas no es los palos grandes. Coño, Caracas también es Petare, también es Katia, también son los Magallanes de Katia. Caracas también es la maternidad Concepción Palacio, es los hospitales, son las universidades, las escuelas. Hace poco monté un video de una señora que inscribió a su hija para que tuviera bachillerato y le escribieron y de paso le dieron un pupitre destrozado para que se lo llevara y lo arreglara porque ese era el pupitre que iba a utilizar su hija. Oye, es la destrucción de un país. Entonces, no han sanado las heridas, van a sanar. Cuando tú, yo y todos los que estamos acá podamos aportar desde Venezuela un granito de arena para la reconstrucción del país, de esa mujer hermosa, hoy violada por varios países terroristas llamada Venezuela. ¿Qué fue lo más duro para ti al tomar la decisión de emigrar? Fíjate que cuando yo salí de Venezuela, hace 23 años, yo lo hice porque tuve una oferta de trabajo en Nueva York. ¿Qué ocurrió? Bueno, tres semanas después de yo haber llegado a Nueva York y ahí voy bien a Astoria, atentan contra las torres de Wall Street, las torres gemelas. Y todo se comenzó a complicar. Me quedé sin trabajo, estábamos en Astoria, aterrorizados por lo que estaba ocurriendo. Bueno, decidimos mudarnos a Miami. Nos fuimos quedando, quedando. Se fueron complicando las cosas en Venezuela y nos hicimos ciudadanos. Nos comenzamos a... Yo incluso iba a Venezuela. Yo la última novela que creo que hice en Venezuela, aún estando aquí con Venevisión Productions, fue una gran telenovela que se llamó Voltea para que te enamores. Yo hacía el papel de Gavito, un personaje muy hermoso. Pero, bueno, vino lo del cierre de RCTV y a mí se me ocurrió la genial idea de presentarme en Globovisión y de arrodillarme y pedirle a Chávez, que hasta lloré, y yo, oye, que pidiéndole a Chávez que le retornara la señal a Radio Caracas Televisión. Bueno, bastó que yo hiciera eso para que me cayeran encima, no solamente los chavistas, no solamente la dictadura, no solamente Chávez, sino también la oposición, porque yo me arrodillé pidiéndole en nombre del pueblo venezolano, de rodilla, que le regresara la señal al canal. Entonces me conseguí a una señora en un centro comercial que llorando se me queda mirando y cuando me reconoce agarra la cartera y me dio un carterazo en la cara que me partió aquí, porque tenía las llaves dentro de la carterita. Y yo le dije, señora, bueno, ¿qué le pasa? Se volvió loca. Usted no tiene derecho, me decía la señora llorando, de arrodillarse en nombre de él. Porque yo soy pueblo y no me la arrodillo a ese desgraciado. Y yo de la indignación, cuando me veo que me partió, le digo, bueno, bueno, pero la próxima vez no joda, sáquele la llave a la cartera, ¿no? Una vaina, así fue lo que le dije. Y me di cuenta que la cosa, pues, había puesto la torta, pues, lo que hice. ¿Pero te arrepientes de haber hecho eso? Yo me arrepiento de la arrodillada. No de haberle pedido a Chávez que le retornara la señal a RCTV. ¿Te dolió dejar Venezuela? ¿Extrañas a Venezuela? Todos los días del mundo. Extraño al venezolano. Extraño su teatro, su radio, su televisión, los medios de comunicación, sus carreteras seguras del pasado. Y te voy a decir algo más. La primera vez que yo decidí ser actor de televisión fue a los ocho años de edad. Cuando llegó el primer aparato de televisión marca Philips a la casa de un vecino, tres cuadras de mi casa, de la familia Pernalete, y todos los muchachos del barrio corríamos y nos aferrábamos a la cerca para ver a través del inmenso ventanal el televisor Philips de tubo que estaba pegado a un cable que iba a una antena que se colocaba en la azotea de la casa que era como una antena tipo para rayos que había que mover eventualmente para que la señal se cuadrara y comenzamos a ver aquella televisión maravillosa. La primera telenovela que yo vi fue El Derecho de Nacer con Albertico. Yo amaba a Albertico Limonta. Yo quería ser como Albertico Limonta, como Raúl Amundaray. La primera vez que yo me enamoré, que sentí ese amor pasional en mi vida fue cuando vi hechizada. Yo veía a Elizabeth Montgomery y cada vez que ella movía la naricita, tiqui, 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 ahí me daba una cosquillita en la barriguita y yo estaba enamorado de ella. Ahora, el acabose final vino cuando llegó mi bella genio. Nunca había visto a una mujer en ropa interior y ella se presentaba así. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Ocho, nueve, diez años? Yo tenía ocho añitos. Ocho añitos. Yo dije, yo quiero estar ahí. Yo le pedía permiso al señor Penalete para yo entrar a la casa y veía por detrás que dónde estaban y veía el poco de cable, estuvo, pero estaba confundido. No, no sabía cómo era eso, pero yo sí sabía que algún día yo iba a estar ahí y me di cuenta inmediatamente que lo primero que tenía que hacer era irme de Barquisimeto, porque en Caracas era donde ocurría todo, todo era en Caracas. Y si yo me iba para Caracas, yo iba a tener oportunidad de entrar a la televisión. Y, bueno, imagínate, hoy te convertiste en este gran actor. Franklin, yo leí en una entrevista que hablabas de tus fobias a las ratas. Ay, sí. Ay, Dios, yo le tengo fobia a los gatos, tú a las ratas. ¿Cómo lo utilizas? A los gatos. Me da miedo los gatos. No puedo ver un gato. En tu caso son las ratas. ¿Cómo utilizaste esa fobia de las ratas cuando grabaste una de tus escenas en la película Simón? Cuéntanos esa historia. No, a mí me dijo Diego Vicentín, el director, que muchas veces, mucho hablamos, él, gracias a Diego Vicentín y el director de la película, yo logré hacer ese trabajo, ese personaje. Porque, bueno, me planteó que era lo que él quería que yo sintiera. Fobia, animadversión, si se quiere un poco de asco hacia Simón, odio. Pero yo no podía ni siquiera mover un solo músculo de la cara, porque en un momento determinado yo iba a tener un hiper-close-up en una raya imaginaria y que yo tenía que hacer un stop allí, porque él necesitaba unos efectos de luz. Y necesitaba que yo sintiera todo aquello. Y mi esposa Dulce, ella le tiene fobia a las cucarachas, a las chiripitas. Yo, ella, vaya una chiripita, mételo, mételo. Yo no la mate. Me hago el tonto y a la vez la agarro y la tiro para allá afuera. Porque yo no les tengo fobia a las chiripas, a las cucarachas. No, no les tengo fobia. Pero a las ratas, sí. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa fobia? Porque yo viví con ratas. En donde yo vivía había ratas. Yo les tengo, igual que a los, fíjate que a los rabipelados también, pero no tanto, como una rata, ¿no? Entonces, yo veo una rata y me pongo como se pone mi esposa Dulce. Me pongo, me empieza a ver de todo, de todo. Todo lo macho, lo viril que ustedes ven aquí, desaparece, desaparece. Y me dan cosas, me dan cosas. Entonces, cuando estuvimos en la escena, yo lo único que hice fue imaginarme, mientras hablaba, le veía esa cara hermosa que tiene Christian McCaffney, Simón, una rata salir de su camisa, de su franelita, y la rata se posaba en su cara. Yo cuando vi esa rata allí, hablaba y sentí todo lo que el director me pedía, y creo que funcionó. Eso en el método de actuación, lo explico para los que no saben, hay diferentes métodos de actuación. Uno de ellos es el de Konstantin Stanislavski, que estudiamos en las escuelas de teatro. Lo primero que estudiamos en la escuela guanazúdicas y en todas las escuelas del mundo. Eso se llama memoria revivida. Yo tomé la memoria, eché memoria, reviví una experiencia que tenía unos efectos interesantes y se dio en la película. ¿Dices que tus inicios fueron en la escuela? Juana Sujo en Quintacrespo, calle 200 todavía existe. La escuela está en la calle 200 de Quintacrespo, pero allí pasó desde Doris Güell, Carlos Márquez, bueno, y pare usted de contar un gentío. Franklin, vámonos a esa época, a los inicios de tu carrera. Como lo comentabas, en Barquisimeto no estaban tus inicios. Te mudaste a Caracas y ahí fue como un aeropuerto, con esa pista de aterrizaje, donde inició tu carrera. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo fue ese momento cuando llegaste a la capital? Bueno, te cuento brevemente. Realmente yo estuve estudiando mi sexto grado en un instituto maravilloso, 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 que fue creado en 1942 y repotenciado en la época de los primeros años de la democracia, Betancur, Leóni, se llamó Consejo Venezolano del Niño, CVN en sus siglas. Yo estudié ahí, en esa institución. En Barquisimeto había una escuela granja. Ya yo sabía que quería ser actor, lo que no sabía era cómo. Y estudié allí, estaba en los actos culturales del colegio, y estudié, ahí podías estudiar agricultura, puericultura, carpintería, herrería, barbería, fotografía. Yo estudié fotografía y estaba en todos los actos culturales porque yo quería ser actor, lo que no sabía era cómo. Y estudié fotografía. Cuando salgo del internado, que ya me voy con mi sexto grado para Caracas a estar con mi mamá, mis dos hermanos y mi tío Abraham, ellos vivían en la calle Real de Montepiedad en el 23 de enero. Yo comencé a jugar béisbol en el 23 de enero. Era muy malo jugando pelota, me decían la pinta. La pinta porque yo era pura pinta. Pura pinta. Pura pinta, pura pinta. Y comencé a trabajar como office boy o mensajero en la Torre de la Prensa. Estando en la Torre de la Prensa, yo veo una luz en el camino para lo que yo quería ser. Porque yo quería ser fotógrafo, porque yo había estudiado. Miguel Ángel Caprille, el dueño de la cadena, me da una oportunidad y yo fui asistente de Héctor Rondón, el autor de la fotografía del porteñazo con la cual se ganó el premio Pulitzer, que da la Universidad de Colombia en Nueva York, siendo este el único premio Pulitzer de fotografía en Venezuela. Estío de César Miguel Rondón, por cierto. Yo comienzo a trabajar como asistente de él por órdenes de Miguel Ángel Caprille y me hice fotógrafo en la cadena, en el despertino del mundo. Jesús Bustindú, un periodista de Fernando, ya fallecido, gran amigo, me dice que porque no estudio en la Escuela Juan Azujo, yo no sabía que para ser actor había que estudiar. Entonces me dijo, bueno, total que gracias a Jesús Bustindú, yo entro a la Escuela Juan Azujo, estudio en la Escuela Juan Azujo, con Flor Núñez, con Franklin Tobar, un gentío. Comencé a estudiar teatro allí y a ganarme la vida como reportero gráfico. Estudié en la Juana Azujo, luego en la Escuela de Camacho, luego fui miembro del teatro de la Universidad Central de Venezuela. Ya tenía el panorama claro porque comencé a estudiar teatro, comencé a descubrir autores teatrales, teatro, hice teatro en la Universidad Central, hice dos, tres años de teatro, que después me valieron mi cupo porque yo estudié bachillerato por libre escolaridad. Fíjate qué importante fue la democracia para mí. El sistema democrático me permitió incluso después estudiar bachillerato por libre escolaridad, graduarme e ir a la universidad porque yo me había ganado un cupo porque había trabajado tres años ad honorem en el teatro universitario y me gradué en la universidad. Pero ya yo estaba en la televisión. ¿Cómo entro a la televisión? La señora, estando yo siendo fotógrafo del Seguro Social, me pautan que tenía que ir al Pérez Carreño a tomar una foto porque se encontraba allá la señora Delia Fiallo preparando lo que iba a ser su novela Rafaela. ¡Dios! Entro allí, era la televisión, era en blanco y negro todavía en esa época, y le tomo foto a la señora, que estaba con Ivonne Atas, por cierto, y la periodista amiga mía Betsaizosa Suárez le dice, mire, el fotógrafo, el flaquito ese, él es actor, él es actor del Teatro de la Universidad Central de Venezuela y Delia, en agradecimiento al Seguro Social, que le puso nada más y nada menos que un hospital como set de grabación, en agradecimiento me da la oportunidad. A la semana me llamaron, doctor médico número uno, a las dos semanas, doctor Guillermo, y a los seis meses ya yo estaba contratado en Benevisión como actor exclusivo y abandoné la fotografía. De ahí para acá comenzó todo el periplo hasta llegar hoy aquí a tu programa Sin Drama No Hay Show. ¿Y qué sentiste, Franklin, cuando te viste por primera vez en televisión? De todo, de todo, me acuerdo con un amigo mío llamado Alfredo El Pajalarga, que todavía existe, llega el 23 de enero, malandrísimo, cuando yo le digo, mire, voy a traer en televisión, porque yo era muy malandro también, yo voy a traer en televisión, papá, Alfredo, voy a traer en televisión, en la novela Rafaela, médico número uno, el tipo se me queda mirando, ay, papá, mira que todos los sitios que te atraen en televisión al final terminan dando culé, como que va a culé, tú eres loco, vale, no, todos los actores, yo soy un gay dentro de sí, tú vas a ver, vas a empezar a repartir culé, ya tú sabes, papá, yo estoy primero en la lista, empiezas a vacilar. Cuando yo entré a Benevisión y veo a José Bardina, que venía caminando por un pasillo con el gran notario, yo sentí de todo, me dio como un escalofrío, empecé a tener palpitaciones y pensé en Paja Larga, el amigo mío, Alfredo, yo, coño, ese gay está despertando, y pero coño, detrás de él venía Lupita Ferrer, con Cariaca en el loco. Y también sentiste lo mismo con Lupita. No, cuando yo veo a Lupita, que yo, no, papá, ¿qué te pasa? Ese gay que está dentro de mí sigue dormido. Sentí de todo, pero verme en un estudio de televisión, no dejaba de pensar las veces que me aferraba a la cerca del señor Pernalete para ver la televisión desde la cerca y soñar con estar en la televisión. Estaba donde quería estar en la televisión. ¿Y cuál ha sido ese drama más fuerte que has vivido como actor? Cuando yo ganaba 2.800 bolívares, era mi sueldo como protagonista en Benevisión. Claro, con las horas extras yo me ganaba 14.000. Eso era un dineral, un carro costaba 6.000 bolívares. Me llaman de Radio Caracas Televisión, me acuerdo, me llamó César Bolívar, y me estaban ofreciendo 30 millones de bolívares. Coño, de 2.800 a 30 millones de bolívares. Pero yo no me quería ir de Benevisión. Yo era muy feliz en Benevisión. Coño, a Benevisión lo que le faltaba era darme la llave para que yo entrara a la hora que me diera la gana y durmiera ahí. Yo era muy feliz en Benevisión. Pero los ceros también estaban buenos. ¿Los qué? Los otros ceros en los 30 millones. Claro, yo necesitaba ese dinero. Era mucho dinero. Yo no podía... Incluso me acuerdo que le dije a un gran amigo locutor de béisbol de Leo Amado León. Leo Amado. Me lo conseguí en el cafetín de Benevisión. Porque él me preocupaba. Yo, ¿qué te pasa? Yo, coño, ¿sabes? Mire, ¿le puedo decir algo? Sí, sí, dime, ¿qué pasó? Este, que yo aquí gano 2.800 bolívares. Pero Radio Caracas me está dando 30 millones de bolívares. ¡No jura! ¡Dile que me lleven a mí también! ¡Yo me voy! Coño, me tuve que ir con... Mire, cuando yo fui, que me dan... Esto que te voy a contar es un chisme del carajo. Así que no corte todavía la vaina. Que yo tengo que ir a buscar un cheque de Radio Caracas Televisión por 2.800... 2.800... No. A Benevisión. No, a Radio Caracas. A Radio Caracas. 2.800.000 bolívares. Porque era la pena legal que tenía que pagar Radio Caracas Televisión porque me estaba llevando en pleno contrato para allá, ¿no? y yo tenía que ir a buscar ese cheque. Yo voy a Radio Caracas y me consigo con Charrez Barri y con Javier Vidal. Los saludo. Y me dice Javier... Me dice... Yo le pregunto a Charrez Barri y Javier que iba a buscar un cheque y ¿dónde queda la caja? Charrez me dice... Coño, estoy de derecho. No ha llegado al canal y ya está buscando la caja. Yo coño... Entonces yo me dice... La caja está en la esquina. Busco el cheque y me ve César Bolívar. Coño, Frankie, mira que ya llegaste. Comienza a grabar la semana que viene mi primera protagonista en Radio Caracas fue Panchito y Arturo con Amilcar... El niño, Amilcar Rivero... Era un niño, Amilcar. Era un bebé bello, hermoso. Ahorita está todo escoñetado pero antes era bello. Amilcar era precioso. Lo que pasa es que ahorita se volvió un desastre. Bueno, el niño, Amilcar Rivero y Grecia Colmenare, Gianni Chimare y yo. Éramos los protagonistas. Tenía que ir a buscar a un estudio a una señora que era la mami que era la del departamento de vestuario para que me midieran una vaina porque me tenían que pedir un vestuario. Voy, camino por ese pasillo, busco por la mami y cruzo así y de repente salen dos actrices o te voy a dar el nombre salen dos actrices cayéndose a coño. Desgraciado y cuando yo veo aquella vaina coño, esa vaina yo no la veía en Benevisión. Papi, es que Benevisión estaba en la colina Radio Caracas estaba en Quinta Crespo. Me paro así en la pared me paro así en la pared y veo a la actriz cayendo ese carajazo yo coño y yo no quería yo no me quería ir de Benevisión y quería devolverme de repente sale un galán Giancarlo Simanca aparta a la actriz y le dice ¿qué te pasa chica? Quédate tranquila agarra a la otra las pega contra la pared a la otra me ve y me dice coño, bienvenido Franklin y va y decide no joda me devolví entregue el canal entregue el cheque en la caja me fui para Benevisión llegué a Benevisión y le dije al señor Enrique Cucó me acuerdo yo no me quiero ir déjenme los 2800 y yo me quedo no, 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 no me quitó el carnet y me lo picó paga picar mi carnet de Benevisión fue el dolor más grande no, no ya estás ido vete porque no era yo nada más eran varios actores claro me mandó con el chofer de él a buscar el cheque se lo di al tipo y comenzó mi periplo en Radio Caraca un canal pana maravilloso histórico bueno hizo la televisión de oro de Venezuela nadie me lo puede contar yo estaba ahí yo fui uno de los protagonistas del ciclo de oro Rómulo Gallego del ciclo de oro Artur Lampietre de Garmendia de Cabruja de Chalbó que acaba de fallecer yo estuve ahí o sea yo formé parte de esa maravilla ¿cuál es la protagonista que mejor ves a esa época? porque tenía que preguntar ah no no te voy a contar rápidamente mi primer vez ¿cómo fue? fue en Benevisión este yo estaba trabajando en una novela se llamaba Emilia pero me llaman para ser un personaje en un teleteatro cuya protagonista era América Alonso y lo dirigía Daniel Faría era el esposo de América para aquel entonces mi escena vean como estoy sudando ¿vale? parejo esa vaina es que estoy emocionado el libreto decía un beso desaforado nada más y nada menos que a Susana Duin un chamo que hace tres años estaba en Barquisimeto estudiando en un internado soñando con trabajo en televisión no eso fue antes de Emilia comenzando en Benevisión le iba a dar Rafael estaba haciendo Rafael un beso nada más y nada menos que a la primera Miss Mundo Dios mío además que era un caramelo Susana tendría ¿cuánto? 40 años en esa época y le pregunto a don Enrique Alzugaray un gran actor cubano extraordinario había fallecido que era un beso desaforado él se queda mirando el libreto Enrique era un tipo muy serio llega Enrique y me dice mira cuando le ponen a uno de los actores la palabra desaforado usted tiene que meterle la lengua a la actriz yo ¿cómo? yo puedo hacer haga eso pero seguro sí señor desaforado significa lengua en el largo de la televisión y la señora Susana ella lo sabe claro que lo sabe a ella le encanta porque los besos de ella son con lengua si no ella no hace la escena cuando Enrique me dice esa vaina nos dejaron cinco y acción pana me le fui encima yo tenía que agarrarla así darle el beso y llámela para un cuarto agarro a la señora Susana y le metí aquel jamón la señora Susana pegó un brito ¡ay! ella era zurda me ha metido un coñazo yo dije bueno se jodió mi carrera señora Susana perdóname ¿qué hice? ¿qué hice? me metiste en la lengua ay perdóname Susana es que me dijeron que un beso desaforado era así con lengua y que a usted le gustaba ¿quién coño te dijo esa vaina? te volteamos para detrás de cámara coño estaban todos los actores Martín Lantigua Enrique Alzugaray estaban todos privados hasta la maquilladora Luisa Marcano porque le habían dicho mira Luisa le ha hecho una vaina a este muchacho este vaya coño y estaban ahí coño aquello fue las merreir Susana se da cuenta y dice ah ya sé lo que pasó Daniel disculpa discúlpame disculpa Daniel va con lengua ¿cómo? va con lengua va con lengua no joda el primer beso mío en la televisión venezolana fue una lata con doña Susana Dwin que aquello terminó la escena el coordinador era rojita me acuerdo corten y la señora Susana siguió ahí y yo ahí con los ojos pirados y la tipa ahí con la lengua aquí feliz bueno ¿quién me quita lo bailado? nadie tu primera cachetada y tu primer beso con lengua lo viviste con Susana Dwin cuando ves hacia atrás todo lo que has logrado Franklin todos los reconocimientos ¿qué piensas y hasta dónde quieres llegar? bueno ya tengo 70 años de edad viene por ahí otra película ya muy buena se llama Relatos del Exilio tengo proyectos voy a hacer mi podcast sigo trabajando sigo trabajando y sigo soñando lo importante es seguir soñando no perder la capacidad del sueño porque cuando tú sueñas tú tienes posibilidades de seguir avanzando en la vida yo quiero ser director de cine estoy escribiendo un libro todavía no tiene título quiero escribir guiones tengo varias obras de teatro quiero hacer unos guiones de cine quiero hacer un cortometrón quiero ser director o sea quiero estudiar es cine es decir sigo soñando sigues soñando y tienes mucha gente que te quiere Franklin y la audiencia te manda un mensaje muchísimas gracias hola ¿cómo están? bueno feliz yo de poder comunicarme con ustedes y sobre todo hoy que está Franklin en el programa bueno y aprovecho el momento para decirte Franklin que considero que eres el mejor ejemplo de trabajo duro y enfocado que cuando uno quiere salir de abajo y lograr cosas lo hace y lo consigue este yo vivo en Argentina soy venezolana mi nombre es Doris y quisiera hacerte una pregunta ¿qué le dirías a esas personas que tienen el deseo de salir adelante y que las condiciones no están dadas ¿cómo cómo hace uno para lograr las cosas que quiere? bueno lo acabo de decir ahorita simplemente vayan a aportar hay siempre aperturas dentro de esos países donde usted se puede asir y hay que plantearse sueños metas estudiar prepararse trabajar es decir vamos a hacer las cosas legalmente respetando las normas de cada país donde estemos y convirtiéndonos en ciudadanos realmente maravillosos porque el venezolano el venezolano per se es un ser inmensamente hermoso porque su formación en su país de origen fue esa de por qué vamos gente trabajadora es decir trabajadores claro es decir y si los que nacieron en eso que llaman chavismo maburrismo oye bueno sáquense sáquense ese chavismo sáquense ese demonio de 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 su de su ser interior y ábranse a la libertad y a las buenas cosas vamos con otro mensaje de la audiencia Franklin vi la película y lloré porque revivió en mis momentos y situaciones de mucha injusticia de mucho dolor mucha tristeza es injusto todo lo que lo que hemos tenido que vivir somos ya casi siete millones de venezolanos que estamos fuera de nuestro país y lo peor de todo es que nunca vamos a saber todo lo que ha hecho esta gente no lo vamos a saber les doy las gracias en nombre de todos los venezolanos muchísimas gracias bueno gracias a ti por ver la película y por tu opinión somos mucho más de siete millones ya somos casi ocho millones de venezolanos a mi me pasa lo mismo yo he visto la película cuatro veces y las cuatro veces termino llorando esa escena final de Simón en la cárcel hablando con con su amigo con Chucho yo me pongo a llorar lloro 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 no lo puedo evitar y yo formo parte de la yo fui el malo de la película pero en ese momento soy otra persona eres venezolano en ese momento claro y yo siento lo que siente ese personaje que interpreta Cristian ahora no si se va a saber y vamos a saber más pero mucho más de lo que de la destrucción humana de la destrucción a Venezuela y de la violación de derechos humanos porque los nazis pretendieron tapar el holocausto y no pudieron se supo lo del holocausto y se supo más Franklin ya estamos llegando al final de este episodio pero tú eres dramático te consideras un hombre dramático sí soy muy dramático yo soy demasiado llorón lloro lloro estaba viendo el programa que tú le hiciste a Beruzca se llama bueno esto es para ponerse a llorar si fueses un personaje de telenovela cuál sería y cómo sería ese personaje y cuál sería el nombre de esa novela bueno el libro mío probablemente se llame Más Allá de Udomar el personaje más tierno con el cual yo me podría identificar de todos los que he hecho en la televisión es Gabito el personaje de Voltea para que te enamores y también podría hablarte de Eudomar Santo que era un personaje muy humano un muchacho nacido y criado en un barrio popular que rayaba el delito pero no era un delincuente siempre fue un un echado para adelante un tipo que creyó siempre sabérselas todas pero no tuvo pues la posibilidad de ir más allá pero un ser humano muy bello muy hermoso ¿Has llorado por una mujer? Yo muchísima ¿Por qué? No he llorado por actrices mira yo le aconsejo a los amigos que trabajan en televisión y están comenzando no se enamoren de las actrices no se enamoren de las actrices porque van a terminar llorando se los digo yo ¿Quién te rompió el corazón Frankie? Muchas ¿Un hombre que recuerda? No, muchas no te voy a dar nombres pero si ha habido ¿Qué? ¿Una? No chicas fíjate no tantas una sola una actriz que realmente me descolocó totalmente y la conocí cuando ella era una niñita que estudiaba en un colegio privado y se iba todos los días a Radio Caracas Televisión a pedirme un autógrafo ella tenía 17 años ya yo yo era soltero y era un figurón era una protagonista de Telenola en Radio Caracas tenía un LTD landado un carrazo que no cabía en ninguna parte este ganaba plata era una belleza de tipo ¿no? Bueno sigo siendo una belleza de tipo este y ella me pedía autógrafos todos los días todos los días y todos los días era un autógrafo y yo le decía pero ¿qué haces con tantos autógrafos míos? Te amo te admiro sueño contigo quiero salir contigo invítame a salir ¿cuántos años tienes tú? 17 ¿cuándo cumple los 18? el mes que viene bueno el mes que viene la invito a salir cuando cumplió los 18 la invité a salir y la me pide la cola hasta su casa y su casa era en hornos de cal en San Agustín del Sur la estoy llevando a su casa y estoy tú sabes hablando con ella tirándole los perritos acá mamita y yo coño ese cuerpito cómo se mantiene tan bello y ella me daba letras de cómo se mantenía su cuerpo lindo y de repente llegó un motorizado esto te estoy contando es verdad llegó un motorizado y me apuntó con una pistola y me dice dame el reloj es el tipo muy achito aunque de vaina le cabía el casco dame el reloj y yo estaba tan asustado tan asustado que trataba de quitarme el reloj que era un 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 que un ya no me acuerdo con correita ajá era un reloj omega era un mega con correita pero yo estaba temblando la mano me temblaba que yo no me podía sacar la correita y yo le decía al muchacho que me apuntaba con la pistola ya va señor ya se lo doy señor ya se lo doy señor no apúrate 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 ya va señor ya va señor y cuando el tipo se da cuenta quien era yo no sé que no me acuerdo que novela estaba haciendo en ese momento se da cuenta que era yo me dice cuyo que voy la fucking buena pana no dice mi mamá sabe que te estoy atracando me voy a estar al rancho y yo le decía al muchachito ya va señor y yo le decía no no voy a nada tranquilo tranquilo Franklin Wigwe y tú sabes lo que me dijo sube el video que te van a atracar sube el video que te van a atracar no de aquello que tapa sopa Franklin Wigwe de ahí saqué yo el que es lo que tapa sopa para el personaje que vino después que fue Omar Sando el tipo se va y yo la muchacha ya se fue ya se fue coño yo estaba todo asustado nunca me han apuntado con una pistola yo decía ya vete mi amor no 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 vamos a seguir hablando ya se fue ya se fue que me decía de las piernas yo te estaba hablando de las piernas te estaba diciendo que vete 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 y la saqué con el tiempo esa niña se convirtió en una de las actrices más importantes de la televisión latinoamericana ni siquiera venezolana y estando ya ella en Radio Caracas Televisión bueno fue un amor despiadadamente infernal y este inconveniente inconveniente para mi salud porque sufrí muchísimo no estaba preparado para enamorarme así mucho menos de una belleza como esa ahí te la dejo ya voy a empezar a buscar quien es nombre nombre por lo menos una inicial Franklin para uno saber el cuento completo bueno M el nombre comienza por M y el apellido por R no digo más te lo digo cuando se acabe el show gracias por acompañarnos Franklin invita a todo el público que no se pierdan Simón Simón la película de la década escrita y dirigida por Diego Vicentini muchacho un venezolano de apenas 29 años años y que es el director y guionista de una de las grandes películas hasta ahora en la historia del cine venezolano véanla hay posibilidades de que si vaya a los Oscar ya no representando como película extranjera a Venezuela muy complicada porque la película se hizo aquí puede ir como película hecha en Estados Unidos pero bueno ya es mucho más difícil porque tendríamos que competir con vamos a competir con con Barbie el 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 grado de producción es mucho menor bueno gracias por acompañarnos Franklin pasamos un rato muy agradable uff su vez de tanto hablar aquí hay muchas anécdotas nos vemos en un próximo episodio que nos vemos en un próximo episodio que nos vemos en un próximo episodio